Y ve usted luego de dos días de foros y reuniones concluyó en la antigua Guatemala una reunión de los encargados de la seguridad ciudadana, esto de los países que integran la Organización de Estados Americanos, OEA. Fiscales, procuradores y ministros de gobernación de países miembros de la Organización de Estados Americanos culminaron hoy en antigua Guatemala una reunión de dos días en la que analizaron la instalación de un esquema regional para luchar contra el crimen organizado transnacional. Esta fue la segunda consulta al respecto. La creación del esquema surgió de una iniciativa de México que posteriormente se convirtió en mandato de la sexta cumbre de las Américas en abril de 2012, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia. Explicaron a periodistas fuentes de la cartera del interior guatemalteca. Los resultados de esta reunión serán presentados en otra cumbre por efectuarse en Chile el mes próximo. El Ministerio de Gobernación de Guatemala reiteró que este es un esfuerzo continental contra el crimen organizado transnacional y el objetivo es atacar sus puntos estratégicos y vulnerables como el lavado de dinero y otros hechos.